hola brecheros como estan? bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal es nuestro canal y bueno en el dia de hoy oye no se dejan de mirar y bueno en el dia de hoy estamos de 60 al par como pueden mirar en muchas salas estoy con mi familia aqui si quieren ver usando el calorcito estoy con mi familia aqui si quieren ver la parte de atras del video como que se dice? el fondo el backstage que se yo la parte de atras del video vayan al canal de mi hermana que esta grabando vlog yo solamente voy a grabar el yoga challenge ya que estamos entre los montes ustedes saben vamos a hacer poses de yoga para principiantes y sin mas preambulos vamos a comenzar este video bueno aqui va mi intento de pose vamos a hacer cosas vamos a ver vamos a hacer cosas vamos a hacer una o que la segunda hace? asi asi ah con los brazos asi 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 de frente para aca no las otras asi 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 ah asi 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 ah ya asi cual es el pie? cual es el pie? cualquiera el que toque de mangonos cual es la otra? es como agarrando asi asi ah este esta mira primero tu tienes que ponerte asi 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 no 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 asi asi no 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 Ah, pero tiene que acotar. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Tiene que acotarme. Es acotar. Es así, ¿verdad? Tiene que bajar. ¿Ya? Como así. ¿Cómo es? Así. Con los brazos para arriba, ¿verdad? ¡Pasos! ¡Pasos! ¡Aquí así! Yo, ¿qué es lo que no lo vamos a poder hacer? No, vamos a hacer lo de. ¡A otro lado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! No, no, no! ¡No voy así! No, no, no! Nada más así. ¡No! Vete, Diana! ¡No, no! ¡No, no! Yo no sé, esa es la que yo te decía que esta no la vamos a poner. ¿Así no es? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es como cuando tú bajas a bajar vamos a tener que tirar una foto vamos a tirar ahora otra vez va para abajo no puedo es que tú tienes que ir así pero tú duraste más que uno a los tazú a los dulces espérate a los dulces 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 nos vemos en un próximo video ya saben si quieren ver la parte de atrás de este video vayan al canal de mi hermana exacto y nos vemos bye ya 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 ya